¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a intentar conseguir 50 cuchillos por primera vez en un vídeo de KidDrop. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo una batalla con esta cajita que tenemos en pantalla, que vale 150 dólares y contiene todo esto. Será una batalla a 25 cajas, por lo tanto, por 2.50. Y si lo conseguimos, haremos upgrade para hacer el sorteo del mes. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Ok, chicos y chicas, hora de hacer una absoluta barbaridad. Tenemos 3.500 pavos y no sé si me da para hacer 25 de cuchillos. O sea, a lo mejor necesito meterle... Creo que no me da, ¿eh? Vale, porque vendí lo que conseguimos en el otro día. Míralo, 3.750. Vale, pues vamos a hacer una cosa que no tenía pensada. Vamos a gastarnos medio millón de puntitos, chicos y chicas, esperando que nos toque algo que mereja la pena. 3, 2, 1... Bueno, 200 pavetes. Pues míralo, está justo. Pues, a ver, seamos honestos, nos ha tocado un cuchillo. Me esperaba bastante más de dinero, la verdad. Me esperaba entre 300 y 400. No empezamos de la mejor manera posible. Vale, hostias, ya no me siento campeón. Porque iba a decir una cosa, para hacer este vídeo te tienes... O sea, quería darle al modo clásico, pero no sé ahora, ¿eh? ¿Vosotros qué diríais después de lo que ha pasado? Vale, voy a dar al modo clásico, chavales. Aquí se campeona, aquí se campeona, pero yo no voy a ganar una batalla así en modo underdog. Pero 25 cajas, la batalla de cuchillos más grande que he hecho en toda mi vida, sin lugar a dudas. Con la cual pretendo hacer el sorteo del mes. Os recuerdo que lo más normal es que nos toquen las tagas o el navaja safari mes y a partir de ahí te puede tocar cualquier cosa. Diría yo que mi cuchillo es un pelín más caro. No demasiado, la verdad. Me esperaba algo más. Y como veis ahí está el navaja, que no sé si nos va a hacer ir por debajo. Es... Ah, no, es más caro el navaja que las tagas. Yo pensaba que era más barato. Ok, de momento, 4 dólares que nos viene bien. Hemos abierto las primeras 10 cajas en total. Estoy muy tenso, tío, estoy muy tenso. Y encima luego los upgrades en las que me meto. En las que me meto, chicos y chicas. Venga, va. Tiene que haber algún gitardo, ¿eh? Aquí esto se va a decidir por los hits. He preferido abrir esta caja en lugar de la de 160 pavos porque esta da más bombazos. La otra, personalmente, es como más segura, pero no sé, tío. No me transmite nada. Ok, de momento ganamos por 4 dólares. Por lo tanto, nos hace respirar un poquito de que vaya sacando navajas. Aquí la movida, chicos y chicas, es conseguir un hit. Conseguir un hit. Un carambit de esos. Imaginaros la osia que te puede meter. Y lo dicho, chavales, siento que los sorteos en todo el rato aparejan iguales, etcétera, etcétera. Tengo que adelantar el vídeo porque, como comprenderéis, en China dudo que vaya aquí, Drop. La verdad, en China las cosas van como van. Y tengo que hacerlo todo antes del viaje, que es el... Bueno, este vídeo no sé cuándo lo subiré. El martes, ¿no? Me tengo que ir. Claro, yo lo estoy grabando el viernes de la semana pasada, día 29. Por lo tanto, eso, tengo que esperar a hacer el sorteo del mes como vosotros comprenderéis. Esto está siendo una basura. O sea, nunca había visto tanta basura en cuanto a... Mira. ¿Por qué he tenido que abrir la boca? ¿Por qué he tenido que abrir la boca? La madre que me puto parió. La madre que me puto parió. Ahí va. Te quiero mucho, mamá. Si estás viendo esto. Mamma mía. Por favor, te lo pido. Nos sacan 200 pavos, ¿eh? ¡Puah! Quedan seis cajas. Esto pinta negro, ¿eh? Nos tiene que salir algo que mereja la pena. Nunca había visto, tío, tanto mal cuchillo en esta apertura, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Quedan tres cuchillos. Vale. Tres cuchillos y ventaja de unos ciento y algo dólares. No puede haber ningún hit más por su parte, ¿eh? No puede haber ningún hit más por su parte. Por favor, te lo pido. Última caja. Es la... O sea, nunca había dado tan poco esta caja, tío. Pero nos vale. Nos vale porque nos ha hecho ganar dos mil dólares, chavales. Es que puede ser para el sorteo mensual. ¡Hostias! ¡50 cuchillos tenemos! Vale. Ahora bien. Más o menos... Yo pondría este. Primer upgrade, chicos y chicas. En 3, 2, 1... Ya. Va a salir izquierda, creo. Volvemos a empezar. Sí, no me acordaba de esto. No me hace ni puta gracia esto. Vale. He aprendido a las malas que se suele repetir el mismo lado varias veces. Segundo contrato. Si lo conseguimos, solo iríamos 400 dólares abajo según lo que hemos conseguido. Vamos al lío. Calculado. ¡Ha sido la derecha, pero calculado! ¡Me la pela! ¡Ataca, ataca! Conseguimos el talon doble, chicos y chicas. Vale. 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 Mente fría. Mente fría. Toca ahora el M9. Ok. Le voy a volver a dar a la izquierda, yo creo. Yo creo que sí, tío. 62 con 80. Por favor, a la izquierda. ¡Tacata! No sé. No sé qué va a salir. Tío, menos mal que le estoy metiendo un poquito de porcentaje más. ¡Tacata! Tenemos el M9 doble, chicos y chicas. Por lo tanto... Vale. Vale. Ya solo queda... El episodio final. Que, por cierto, la Dragon Lore, tengo intención de sacarla en mi pueblo. Ojalá veáis ese vídeo pronto. En mi pueblo donde conseguís la Dragon Lore souvenir. Seguimos con la misma. Chicos, puede ser que sea el último upgrade. Por favor. ¡Lo hemos conseguido! Los upgrades han salido bien por primera vez. Tenemos el tridente, chicos y chicas. Os lo pondré en grandes. Tenéis un calambit doble, un M9 y un talon que evidentemente no puedo poner ahora porque este vídeo lo estoy adelantando. Cuando toque, cuando se acabe el sorteo de los cuchillos Lore, lo tendréis. Vídeo espectacular, la verdad. En total, chicos y chicas, hemos ganado 2.500 dólares. Me alegro que tengáis otro sorteo mensual a la altura. Y con esto, chicos y chicas, acabo el vídeo del día de hoy deseando que lo hayáis pasado increíble tanto como yo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!